Aunque se levante mil gigantes contra mí, no temeré El enemigo no podrá tocar mi fe Porque Dios me ha cambiado el nombre y me hizo su hija Y hoy soy cabeza y no cola, y ahora vivo de gloria en gloria Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tres ojos Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tres ojos Es que Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Él me hizo coheredera juntamente con Él Y me ha dado el poder para dar y desatar Y declarar una palabra que cambie tu generación Y hoy déjalo que Él te devuelve lo que te robó Hoy me acobero de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tres ojos Porque Dios me hizo su hija y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mi salud Áfajos que pertenecen a mi casa ¡Arrebato! Arrebato poco lo que es mío Arrebato! ¡Arrebato lo que es mío! Lo que es mío Tú me poned lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces Porque Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Hoy me hago dentro de lo que a mí me pertenece Lo que me has quitado me lo devolverás con tres veces Es que Dios me hizo su hija Y con los hijos de Dios nadie se mete Yo te arrebato mi familia Yo te arrebato mis saludos Yo te arrebato los tesoros de los cielos Que pertenecen a mi casa Arrebato, arrebato, arrebato todo lo que es mío Arrebato, arrebato todo lo que es mío Lo que es mío Arrebato, arrebato todo lo que es mío